Y entró Luis Aragonés y dijo, oye chavales, en 10, 15 minutos nos vamos. Claro, yo lo escuché así de lejos y yo en plan broma, sin ninguna maldad ninguna, digo, de aquí no me mueve ni puta madre. En serio. Y yo vi como el viejo se volvió con el 48 que tenía y se vino para mí. Con la cara de desencajar y me cogió por el cuello y me dice, ¡Guaco! Tú y yo en el cuarto y adentro, a ver quién sale vivo de ahí. Pero no, Miche, Miche, que estaba de broma. ¡Te mato! Que él me lo estaba haciendo también en plan acordeo. Pero claro, me cogió del cuello y todo y ya cuando cogió, dice, ¡te mato y adentro! Y se fue para afuera y empezamos a reírnos, yo me quedé blanco. ¿Le llamamos? ¡Coño, llámalo! ¡Julio! ¡Julio! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Vamos a ver magia. ¡Tres, dos, uno! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Ya ves, ya ves la que ha liado. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, tío! ¡Qué de tiempo! ¿Cómo estás? Sería como poner la guinda a una carrera deportiva. Tener la posibilidad de jugar para ganar un título. O sea, de que este equipo siga creciendo en lo deportivo y en lo institucional para que estemos cada año por pelear por eso, por jugar títulos, por entrar en zonas europeas. Y me encantaría, antes de colgar las botas, pues estar disputando o peleando por jugar un título. Eso sería maravilloso porque es lo que deseamos todos.